En esta lección vamos a ver cómo crear la fábrica de drivers para que dependiendo del valor que nos pasen por la consola, nosotros ejecutemos los test con un determinado driver, en este caso podría ser Firefox o podría ser Chrome. Entonces vamos a venir acá a Util y dentro de Util me voy a crear un nuevo package llamado, fíjense que voy a borrar del Util, borro hasta Util, dejo el punto y escribo driver. Entonces me queda una nueva carpeta dentro de Util, para que lo se fijen, reporting quedó dentro de Util y driver también. Listo, y acá le voy a decir driverFactory. Listo, y vamos a poner esto como un component. Listo, y aquí vamos a crear un método llamado webdriver y aquí le digo get y va a decir que me pasen un browser, eso va a ser una num y ya la vamos a crear. Aquí podemos hacer algo tan sencillo como un if, si le digo si if browser.chrome igual a browser, es decir, si el valor que me pasen va a ser igual a esa variable Chrome, entonces voy a crear una instancia de Chrome. Listo, entonces aquí llamo webdriver Nanager punto, segundo webdriver Manager punto Chrome driver punto setup. Listo, y simplemente le digo return new, new Chrome Driver. Listo, no se preocupen, la variable browser todavía no la hemos creado. le digo si browser punto firefox igual a browser entonces hacemos algo similar a esto pero aquí vamos a cambiar por punto firefox driver listo y aquí le decimos retórneme un firefox driver y si el valor que me pasa no coincide con ninguno de los valores que yo espero simplemente voy a tirar una excepción de tipo ilegal argument excepción iba a decir driver o vamos a decir browser not found y pues el browser que nos hayan pasado listo entonces ese señor browser no existe quien es ese señor browser entonces vamos a crearnos aquí una carpeta llamada enums y aquí voy a crear al señor browser entonces le digo a class que va a ser una enum y le voy a poner browser y acá simplemente le voy a decir los valores de la enum va a ser chrome firefox y digamos que internet explore listo listo y vamos a ignorar por un momento esto y le voy a dar acá al enter fíjense que hay varias opciones pero le voy a decir traigame la que está dentro de mi paquete que es con jms consulta antes formation selenio está listo ahora ya queda chévere entonces yo le digo browser punto cron yo espero una variable tipo browser si lo que me pasen va a ser de tipo browser que es esta llega acá lo comparo si este valor que me pasaron en su valor es chrome pues que era un chrome si el valor que me pasaron de un valor firefox pues voy a crear un firefox y si no es ninguno de estos dos valores pues estiró una excepción listo y ahora en la clase driver config en vez de tener este valor aquí como hard codeado por decirlo así que siempre va a correr con chrome ya le puedo hacer un pequeño cambio y es que yo puedo decirle acá return pero acá primero tenemos que traer la dependencia del driver factory listo entonces con como la traemos pues con el famoso auto wire le digo private driver factory driver driver factory si traigame ese valor y después aquí si le digo driver factory punto que red y el valor de c lo voy a traer de donde lo voy a traer de mi archivo properties listo entonces acá simplemente va a poner un browser simplemente voy a poner browser pues claramente esa variable no la tengo creada acá en este momento voy a decirle acá lo mismo pero aquí voy a usar el arroba value que fue el que usamos en el anterior lección relacionado a traer los valores del archivo de propiedades que decimos arroba value sino peso tan y le ponemos browser y acá pues el valor va a ser es va a ser browser que le pusimos allá recuerden del mismo paquete y ahora es importante que en nuestro archivo properties definamos ese browser entonces le voy a poner cron acá en el archivo def y en pro digamos que vamos a ejecutar con firefox recuerde que estas variables igual pueden ser pasadas por línea de comandos igual vamos a hacer el ejemplo listo entonces en teoría ya nuestro nuestro llamamos la c driver y nuestro framework está abierto a que y configurado para que le pueda pasar un valor de variable llamado browser y él ejecute los test con esa con esa con esa configuración que le pase en este caso va a ser un browser específico que va a leer listo entonces lo mismo yo puedo pasar el valor pasándole el archivo de propiedades que yo quiero que lea o haciendo una sobre escritura de ese valor a través de la consola vamos a hacerle ambas maneras listo entonces pues primero probemos que esto funcione listo entonces si yo corro con def debería abrir cron si corro con prod debería abrir firefox hagámoslo con firefox porque ya hemos ejecutado con cron entonces yo le puedo decir envían link test menos de environment igual a prod esperamos que abra un firefox y ahí vemos que efectivamente se abre un firefox y funcionó perfecto acuérdense que ese fallo es deliberado creamos un nacer true igual a false y listo con esto ya tenemos nuestro driver factory que va a crear un driver basado en un archivo de propiedades de fin si que acá yo le digo prod prod está con firefox pero intentemos hacer lo siguiente yo quiero que él ejecute le haga el archivo prod probablemente la vorel pero yo quiero decirle menos de browser igual a cron si entonces estoy sobre escribiendo el valor de esta variable que sé que está en el archivo de prod pero yo quiero decirle por consola no yo quiero que usted lo igualó ahora con cron entonces sobre escribo ese valor y miremos a ver qué pasa y ahí vemos que efectivamente se abre un cron si se dan cuenta ya nuestro framework queda un poco mejor más configurable quiero que el archivo quiero pasar un valor por consola o quiero mezclar ambas listo nos vemos en la siguiente lección hasta pronto